¿Qué opina María Isabel en Semana? ¿Qué estará opinando María Isabel hoy viernes 19 de mayo en Semana? Pues la opinión gira en torno a las declaraciones del ex paramilitar Salvatore Mancuso ante la JEP, que en su conjunto constituyen las revelaciones más oprobiosas, vergonzosas, viles y horrendas de pesadilla que hayamos escuchado en lo que al capítulo del paramilitarismo en Colombia respecta. Pero lo que parecía imposible exagerar porque raya en los límites de los más atroces conductas del ser humano, pues se ha logrado exagerar, porque la primera conclusión, bastante equivocada y exagerada, repito, es decir que Mancuso está revelando cómo fueron los vínculos de la entrañable sociedad del paramilitarismo con las fuerzas armadas del país. No, lo que Mancuso ha revelado y a medias es la identidad de algunos de los militares torcidos que escogieron esta vía para ganarle la guerra a la guerrilla. Pero hasta el momento, lo que Mancuso no ha podido demostrar es que el ejército colombiano o la policía tuvieran como política de cuerpo aliarse con el paramilitarismo como institución, ni que la orden hubiera sido impartida por alguno de los presidentes de la república a quienes correspondió manejar tan convulsas épocas. No obstante, lo dicho por Mancuso en 28 horas de testimonios ante la JEP, es innegable, resulta lo suficientemente repulsivo y delicado como para que no nos cuidemos de descalificarlo con el concepto de que es un refrito. Si lo que ya hemos escuchado nos ha sorprendido y perturbado, la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Cómo será la gravedad de lo que va a contar Mancuso en audiencias privadas? Ojalá la JEP tenga la interesa y la transparencia necesarias para plantear el debate en su verdadera coyuntura histórica. ¿Aquí qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues la gallina que puso el huevo y la gallina sería la guerrilla y sus desmanes contra la población y el huevo sería el paramilitarismo que condujo por las rutas equivocadas e ilegales a que la población desesperada buscara este tipo de instrumentos para defenderse de tamaña, amenaza u ofensiva guerrillera que durante tantos años impidió en Colombia vivir y producir.